Mirá, fue un muy buen remate con 903 cabezas. Teníamos una ternerada espectacular que la veníamos atrasando debido a este problema que se ocasionó. Se vendió muy bien, el ternero bueno hoy día. Te digo que los precios fueron destacados, hablar de 115 hasta 130 pesos a un lote de terneros más livianos. Y después el ternero más pesado de 110 hasta 120 pesos, el macho. La hembra anduvo ahí entre los 105 y 120 mangos también, la ternera más de 150 kilos. Y la ternera más pesada anduvo ahí entre 100 pesos a 110, ternera de 200 kilos. Lo demás que había era un poco de vaca que se vendió dentro de la vaca más empulpada, ahí en los 60, 62 pesos, 63 y alguna vaca invernada se vendió en los 50 pesos. Una vaquita con cría que estaba muy desmejorada ahí se vendió en 10.000 pesos. Y bueno, eso fue lo que hubo en todo el remate. Cabe destacar que hubo un lote de novillitos de 230 kilos muy bueno, que se pagó 112 pesos. La verdad que fue un remate muy ágil, calculá que en una hora terminamos, remate muy ágil y mucha calidad de hacienda. Y te diría que es un remate excelente. Y bueno, el próximo lunes vamos a empezar con el nuevo sistema de que puedan entrar los compradores nada más. Así que vamos a alargar ya con el remate de Gordo como ha sido habitual nuestro de todos los lunes acá en las instalaciones. Nos permitieron ya trabajar. Por supuesto que hay que anotarse para entrar, hay que hacer una lista para la gente que vamos a poder dejar entrar. Porque no son grupos limitados. O sea, la municipalidad nos permite, pero con un grupo limitado de compradores adentro. Todos los compradores que van a venir, que sabemos que son la gente que viene a comprar los frigoríficos, los compradores de Gordo. Y algún comprador que necesite Invernada, que nos hablen para que así nosotros lo pongamos en la lista para que pueda ingresar a las instalaciones.